El conductor de una motocicleta de bajo cilindraje murió esta tarde entre las llantas de un camión de carga pesada. Esto después de que el motociclista intentara rebasar por la derecha al camión de carga pesada por un reducido espacio. Este fatal suceso tuvo lugar sobre el periférico sur a su cruce con la avenida Jesús Michel González en la colonia Toluquilla del municipio de Tlaquepaque. Varios reportes llegaron a los teléfonos de emergencia del 911 donde conductores que transitaban por la zona alertaban del accidente. Al lugar se trasladaron paramédicos municipales así como elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque quienes a su arribo confirmaron que el cuerpo del motociclista de aproximadamente 25 años de edad ya no contaba con signos vitales, esto a pesar de que portaba su casco de seguridad. Iván Martínez, paramédico de Cruzverde Tlaquepaque. Mira, nos cae un reporte de una persona atropellada por un vehículo pesado aquí sobre 8 de julio periférico. Al arriba nos encontramos con un masculino de 20 a 25 años, lamentablemente ya sin signos vitales, con lesiones incompatibles con la vida. Sí, es correcto, viajaba a bordo de una motocicleta y queda atorado por los ejes traseros. Mientras tanto, el conductor del camión de carga pesada permaneció en el lugar quien fue detenido por policías viales, en lo que agentes del Ministerio Público y peritos forenses realizaban los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y llevado hasta la morgue metropolitana donde se espera que el cuerpo sea reclamado por algún familiar. Este accidente generó una intensa carga vehicular en el sentido de carretera Chapala con dirección hacia la avenida Jesús Michel González. Reportó para Tráfico ZMG Edgar Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.